Saludos Colocolinos. Suscríbete ahora aquí en el canal para no perderte ninguna noticia del Rey de Copas. Siempre estamos atentos a toda la información relacionada con el equipo Mapuche, para mantener a ustedes siempre muy bien informados de todo lo que le sucede al cacique. Y ahora seguimos con las últimas noticias. Fluminense, definitivamente, se aburrió de esperar a Suazo para fichar en ese puesto. El interés de uno de los clubes importantes de Brasil se diluyó con el tiempo, ya que se cansaron de la actitud demostrada por el lateral izquierdo y su representante Alan Silverman. Por ello, Suazo quedó fuera de la opción de llegar a un elenco importante en Sudamérica y la regencia del club ya tiene a otro nombre para poder sustituirlo en el equipo. Se trata del jugador uruguayo Camilo Cándido. El lateral izquierdo uruguayo, de 27 años, pertenece a los registros de Nacional de Montevideo y el interés del Flú es real, ya que Suazo, Reinaldo y Juninho Capixaba le cerraron la puerta al club de Brasil. Al menos así lo reconoció el representante del jugador, Daniel Gutiérrez. Hay interés por parte del Fluminense, sin embargo aún no hemos iniciado ninguna negociación, reconoció el agente Annette Flu. Si quieres estar actualizado y recibir siempre noticias del cacique, activen la campanita de notificaciones ahora y recibir las últimas noticias del popular. Continuando. Gutiérrez también adelantó lo que realizó Fluminense respecto a la situación de Cándido, quien también puede disputar la Copa Libertadores con el bolso en Uruguay. Me preguntaron cuáles eran las condiciones económicas. Lo que importa es esta pregunta. Nacional también está en la Libertadores, entonces la situación no pesa tanto. Vamos a ver cómo va todo, agregó el representante. Lo concreto es que Suazo pasó a la historia en el Flú y se cerró las puertas de un grande de Brasil. Y tú, Colocolino, en tu opinión, después de la telenovela que protagonizó Suazo, ¿crees que fue justo lo que pasó? Deja tu opinión en los comentarios. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.